Nos fuimos, dale, vamos, pasa por detrás del cono, bien rápida, bien rápida, esa de allá, vamos, allá, eso es, pasa por detrás del cono, caída lateral acá, mire, caída lateral por esta de acá, eso, pasa por detrás del cono, caída lateral a la izquierda por esta de acá, vamos, eso es, ahora pasa por detrás del cono, vamos, rápido, sobrepique, no puede picar sin una sola vez, eso es, pasa por detrás del cono, vamos, dele, dele que aquí la estoy esperando vamos, acá, dele, ahí vamos que le quedan dos, dos de estas vamos, pasa por detrás del cono sobre ti que aquí cae ya lateral vamos, ahí y la última de esas vamos, vamos, vamos que va a buen ritmo dale, dale, ahí nos fuimos para la última vamos, párese, párese, párese que esto es hasta el final vamos, vamos ahora arriba, arriba ahí se la va a tirar cortita para ayudarla, vea dele, por detrás del cono, vamos dele, esta de acá dale, arriba dele, estíreme los brazos señorita, dale vamos, esta de acá arriba, arriba, ahí estíreme los brazos, eso, y la última vamos, vamos dale cualquier cosa llamamos al 911, ¿no? ya sabe